Arranca Perdóname por no decirte que no soy perfecto Rompe tarima Y ahora que estás sola dime Si no echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí El más duro 20 minutos En vivo Julián ¡Belísimo! Me dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de ti en que te conocí Tú con tu pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mi manera para no ser de nuevo lo que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y nunca de regreso Es el día que le robaste el contacto al corazón Ese día me robaste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo hubiese hecho diferente Y yo teníamos un propósito Cada vez otro propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que te sona dime si no echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No puedo respirar Sin ti ¡Oh! ¡Julian! Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto Sin los brazos me extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando hacía otro que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Sé que va a reacer tu vida Pero una cosa quiero que tú sepas Que yo no podré reacer la mía Dime si recuerdas el primer día que te hicimos Y si no recuerdas dime si en tu mente aún Sientas lo mismo y si no puedes decir que no perdí Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día no se unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Y eh No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que te sola dime si no echaste menos Tengo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que te sola dime si no echaste menos Tengo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Dieciséis minutos Ocho segundos Los rompe tarima con Julián El rompo de Julián Tu papá El hijo de vida Un saludo para mi mamá vida Una baile bacana El venirejo Dímelo puti Dímelo puti Ay pero tú si eres puti Ay Julián Tu papá Quince minutos Veintiséis segundos Amor a medio tiempo Homenaje a mi primo Josh Calzarante Una vaina bacana Dale mi compadre Rompe tarima Julián Suena Richard El lobby Mi bajita Eli Mi compadre Renato Directamente De Guatemala Que difícil es tener A medio tiempo Un amor De locura y pasión Vivir junto a ti y yo Al amanecer Quiero poder caminar Luego de la oscuridad Con locura y pasión Vivir junto a ti y yo Al amanecer Amante Aciéndote el amor Amándote Aciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que un año es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la brisa y el tiempo Mi amor Te amaré con la brisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esa noche Lo tenía Amándote Aciéndote Aciéndote el amor Amándote Aciéndote el amor Para la persona Próximamente En la vara lúcida El mambo de Julián Su papá El mambo de Julián El mambo de Julián El mambo de Julián Lo rompe el nariz Renato Renato Que difícil es seré A medio tiempo El amor De la oscura y pasión Vivir junto a ti y yo Al amanecer Quiero poder caminar Luego de la oscuridad Con la oscura y pasión Vivir junto a ti y yo Al amanecer Amándote Aciéndote el amor Amándote Aciéndote el amor Un minuto se vuelve a esperar Sin pensar que un año es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la brisa y el tiempo De amor Te amaré con la brisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esa noche O te dirías Amándote Aciéndote Aciéndote el amor Amándote Aciéndote el amor Amón Amón Yo necesito cuatro días Cuatro días Este es el espectáculo Mi gran Amón Julián La gente lo deporte Lo mío Lo mío Lo mío 11 minutos 11 minutos Dos segundos Sigue en concierto Que uno rompe tarima Julián Aciéndote el amor Hola chico Hola chico Hola chico Hola chico Hola chico Hola chico Para verse contenta Para verse contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Y es Uy 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 Los besos semi-loca no fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanza el cariño para verte contenta Te amaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, bonitas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi amor fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ha puesto lo que quiera que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga va sufrirse para ahorrarme Me vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie querrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Una baila ventana Una baila ventana A nivel de bebé Lo maduro Me vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a acordar de todas nuestras travesuras El mambo de Julián, chupapá, el barilejo, el maduro, en vivo, el mambo de Julián, chupapá. El mambo de Julián, chupapá, el barilejo, el maduro, en vivo, el mambo de Julián, chupapá. A ti te gusta estar al lado de Bebeto, apuesto que tú me vuelves a llamar, porque Bebeto te paga y no te hace cuentos, apuesto que tú me vuelves a llamar. Estoy guillado con Gillo que no me invito al concierto, apuesto que tú me vuelves a llamar. Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo pa gozar, apuesto que tú me vuelves a llamar. Lo que pasa es que él no tiene de swing, y este swing es afinadísimo el mambo de Julián, chupapá. El mambo de Julián, chupapá. Julián. Traigo manteca, la grasa y el aceite, un mambo criminal. Pa' que no invente. Traigo manteca, la grasa y el aceite, un mambo criminal. Pa' que no invente. Traigo manteca, la grasa y el aceite, un mambo criminal. Pa' que no invente. Traigo manteca, la grasa y el aceite, un mambo criminal. Pa' que no invente. Traigo manteca, la grasa y el aceite, un mambo criminal. Pa' que no invente. Ven, ven, ven. Que te va a adicionar, que baja pa' la poli, pa' la federal. Tirando pa'lante, un mambo criminal. Pa' que no invente. Ten, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. 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 Ven, ven. 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 El mambo de Julián, chupapá. El mapa de Julián, tu papa Hay una peca y no hay manada Como te gusta en alta gama Hay gola, rema y el aceite Con Renato y con Julián Nadie se mese, mujeres Vamos a chimpiar Y me dan luz si viene la federal Y dice así Un, dos, tres, se tira Lleva la federal Un, dos, tres, a correr Lleva la federal Un, dos, tres, se tira Lleva la federal Un, dos, tres, a correr Lleva la federal ¡Qué maldito sonido! Y los chiperos andan corriendo El mapa de Julián, tu papa Empezar con la persona El mapa de Julián, tu papa Un, dos, tres, se tira Lleva la federal Un, dos, tres, a correr Lleva la federal Un, dos, tres, se tira Lleva la federal Un, dos, tres, a correr Lleva la federal Julián, tu papa Yo soy igual que tú Yo me reto El mapa de Julián Tu papa Julián, uno, cincuenta ¿Qué hacemos? Seguimos, seguimos Dale, coño Seguimos Dale, coño Me he sacado con todo Me he sacado con todo El mapa de Julián Un, dos, tres, a correr Bebeto Me salvé Yo estaba orejiao Bueno Falta un minuto 17 Julián Para este show Yo quiero un minuto y pico De la gata De la gata si está montado Dame Melopea y arranca con la gata Que lo pegamos En el otro lado Bebeto Pero yo vine a ser millonario Fue Tengo todo montado Exacto Hasta lo te imagino Dale, coño Dice así Dice Gata Aquí llegó tu gato El que tiene siete vidas para amarte A cada rato Mira gata Yo soy el gato lloro El que me huye fuerte Porque se entere del sector Que tú me subes para el cielo Cuando hacemos el amor Que tú me dejas enocao Y me saca del control Gata por ti Voy a luchar Nena en este mundo Que no puedo separar Tengo siete vidas para defenderte Lucharé por ti Hasta la muerte Yo no soy gato Casi el ratón Eso quemarán de pena En un rincón Atrapado en un abismo Estoy intensa Hago en el alcohol Y en la cerveza por ti Yo pierdo la vida Y mi cuello Y si yo muero por ti Me voy para el cielo No me critique compadre Compadre Gata Aquí llegó tu gato El que tiene siete vidas para amarte A cada rato Para amarte Gata Aquí llegó tu gato El que tiene siete vidas para amarte A cada rato Ya, era un ching Nada más, Julián Pasa y siéntate Aguanta, no, aguanta eso ahí Aguanta Antes de eso, Julián ¿El chinito quiere? Sí, eso viene ahora Después que pase el temporal También viene ahora El que tenga miedo Y ande asustado También Que se quede en su casa guardado También Cuando Bebeto sale a la calle Todo el mundo tiene un paño De esos que le ponen a los tigueritos apretados Bueno, Julián Cuando vaya para San Cristóbal Espérate, es que tengo que ver esa nota Esa nota Dale Cuando el sujeto haga eso aquí Entonces es que me llame ¿Por qué? Te digo después Tú sabes, Julián Que dijiste algo ahí Mientras cantabas Pero lo tenía muy pendiente De preguntarte Porque yo tengo muchos Seguidores chismosos Y me mandan a preguntarte ¿Qué pasó realmente Viendo nosotros a Miriam Cruz El Clásicón Sujeto En esta actividad Que fue todo un éxito De Gillo Zarante Y no verte a ti Díganos ahora Sin cantar Aguanta ¿Julián no estaba ahí? No, Bebeto Yo soy su hermano De padre y madre Y ahí Yo le di trabajo a Gillo Cuando nadie lo conocía Déjame ver Déjame ese video Cuando estaba con Gillo Ese Julián No me ve ¿Cuánto ves que el pendiste Que te quiso de verdad? Tú vas a llorar Ese Gillo que está ahí Con Julián Ok Claro Cuando Gillo vino de Bávaro Yo le di trabajo Ok Cuando Gillo vino de Bávaro Viví en mi casa Cuando Gillo venía De donde quiera Yo siempre lo vaciaba Ahora No sé Bueno Yo en realidad En realidad Yo no necesito En lo económico allí Pero sí musicalmente Sí porque Si él tiene un concierto Y yo tengo mi proyecto De músico dominicano Y su hermano de padre y madre Mi mamá se llama Vila Ok Mi papá Ángel Zarante Y era mi hermano Pero ¿Qué pasó ahí? Yo no sé Él parece que no quiere verme al lado de él ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quizá yo tengo el swing ¿Qué es? Ese Gillo cuando estaba contigo Ahí Julián Quizá no quieras Ese Gillo Mi amigo Gillo Porque si yo digo Si yo digo Viene mano de tijera El piano Ábrémoslo ahí Espérate Cuando viene Venga Gillo Mando apaga el piano Está abierta Está abierta ¿Quién? ¿Quién? No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime Si no echaste menos Solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo tengo mi swing Y yo sí sé Y yo sí sé Que es lo que vamos a hacer Bueno Julián Lo importante es que son dos hermanitos de padre y madre Y es bueno que sea un entendimiento Que es raro que Gillo no haya invitado a Julián A ese show Hola bebé Él no me invitó Gillo iba a dar a mi casa Déjame decirte una cosa Y te la envió Gillo vive No 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 que me la envió No porque yo tengo lo mío No o sea el nivel de espectáculo Ah bueno sí Que no te devuelvo Él sabe que yo tengo mi cuarto ¿Cómo se sintió? Oye tengo mi cuarto y mi habitación Julián Y tengo mi swing ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió Julián Zarante? Cuando vio al sujeto en el escenario con tu hermano Bueno yo creo que el sujeto como no afina Quiere tener gente que no afina al lado de él Ah ok Vamos a traerlo para acá un debate ahora Ahora que yo estoy en la vaina Vamos a traerlo para acá Al sujeto tú lo traes para que cante No pero cuando tú dices No porque se mande corriendo como Jochi Ese traicionero Jochi Santo me apagó el micrófono de tu allá ¿Cómo se? Yo le mando fuego a Jochi también Porque me apagó el micrófono el sujeto boceando Y que está gago Pero yo soy gago Él es la que no afina Para que él sepa la verdad Y está la Rubi Pérez La voz más alta del merengue Dice Dice Mira Julián pero que bueno que regresas al mundo artístico Porque se nos fue durante un tiempo De verdad si Estaba perdido Julián Y para nadie es un secreto que el mambo Bajó un poco el merengue de calle Y que bueno que tú vengas ahora Gracias mi amor Vine con este fuego Porque la gente cuando no te ve como a Bebeto Lo estaban acabando Y ahora que Bebeto tiene su plataforma como es Todo el mundo lo vive llamando Entonces a mi que nadie me llame Que no voy por ninguna parte Ande no me den mi cuarto Que no me llame Mira Julián Creepy que es un tarimero duro Creepy yo le hice pila de temas Creepy Si Creepy claro Yo le hice amigo si la ven Y le hice loco de amor Le dice tú le vas a llorar Le dice y por qué será que la querida O sea más Ahí Creepy es mi hermano Dice Creepy esto de ti Dale para allá Dile Julián ¿Y? Julián El tarimero Julián Pero que Julián No son los éxitos El tipo en tarima Bueno Erran que te creepy Mi hermano Julián No No Yo porque no estaba en mi jefe Es que no importa que no esté Ahora Súbelo aquí Y disculpa Primero No no si mi hermano Julián es mi hermano Yo estoy diciendo lo que es Yo digo que es raro ¿Y te digo el otro? Que se acuerde de Julián Con este la palestra Y mira como Creepy Saca colección a Julián Porque el tipo rompe Es que rompe Julián es duro Es que estamos hablando de las líneas Ahí está Creepy sacó el ranking El tipo Julián es de los más duros tocando Oye Me dicen por aquí atrás Que no fue Hochi Santo Que me apagó el micrófono ¿Quién fue? Que fue el técnico Hochi Discúlpame Es como William Que no fue William Y soy yo que lo mando Mira Bebeto Eso fue lo que me dijeron Ya Pedí disculpa Pedí disculpa En el programa que más se ve Exactamente Yo te lo veo a todo el mundo Más que el de él Cuando tenemos Cuando tenemos a Julián en la tarima No solamente es buena música Mambo El alto sentido del humor Que tiene Julián Que es un entretener Es un hombre que entretiene En todos los conceptos Julián Que bueno que estás de nuevo Y con un tema nuevo Que tú te atreviste A hacer el mambo Lo que tu hermano pegó en salsa Para que la gente vea Yo soy un cantante De 500 años Yo cantaba con la orquesta Cuco Valoy Sí Dale un chin De te quiero Para que él sepa la verdad Esa es Julián Reapareciendo No me perdonen Una vaina bacana Saludos para mi mamá Que se está recuperando Cuando te vi Por primera vez Naciste en mí Cuando te hablé Por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz Como un cuento de hadas Como el agua De un río Tierra y masa Como las cabiones De su hermoso volar Como la sonrisa De un niño Al juguetear Cuando te beso Y al sentir Tu fuego Como respiró Al creer que se escapa Ese amor maravilloso Extraño amor Te quiero Adoro el color De tus ojos negros Adoro Tu boca de fuego Y te quiero Te quiero Y te quiero Bueno, como dirían otros No se diga más El hombre es un verdugo Lorena, dime Bueno, Roberto La pegó Yo quiero saber Bueno, Roberto De qué manera logra Conectar tanto Julián Con el público Exacto A ver Mira, yo creo que Cuando tú haces algo Con pasión Y con amor Por nuestra música Nuestro merengue Que tanta falta Le hace la unión Yo creo que Eso es lo que hace Que el público Conmigo sea Orgánico Como soy yo con ellos Porque yo no invento nada Paso nada Hoy lo que estoy diciendo Es real Porque ha pasado Pero no tengo nada Ni con Gillo Ni con Hochi Lo que tengo es Con que la gente Tiene que agradecer Porque si Bebeto Un día me dijo A mí en un pasillo Ven Que yo te voy a ayudar Con la mitad Del dinero de los músicos Fue cuando yo tuve Mi pegada Y también A mí nunca se me olvida Que yo le dije a Bebeto Bebeto Ponte a presentar Porque tú nunca Te vas a ir de ti O tú te vas a ir de ti Es verdad Es verdad Es verdad ¿Cómo tú te vas a ir de ti? Yo me siento bien Con Julián Oroduro Porque Julián Ha sido un batallador Julián Vamos a hacer entonces La parte final ya El tema que la mujer Está esperando Que se llama la cabaña Ahora Arabele me tiene loco Y Amel Haciendo reseña con ese tema Una pregunta ¿Quiénes mandan aquí? ¿La mujer o los hombres? Hace rato que las mujeres ¿Las mujeres? Sí Ah pues mándeme un litro De wiki para acá ¿Dos fuimos? Julián Oroduro Despide Y hoy quiero amanecer En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Vamos a hacer mano de tijera mejor Porque mano de tijera Es mi tema de promoción Necesita ayuda médica Vete mano Julián Hombre lo que tú quieras Esto es tuyo No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime Si no echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Me dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acuerdió de ti Y en que te conocí Yo con tu pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mi manera Para no ser de nuevo Lo que siempre fui Y yo no quiero ser Me duele para que me acuerdo De tus besos Me duele para que el tiempo Va de ir Va de reír Y el tiempo Pero no voy a ser Por tanto, por tanto Si pudiera hacer algo diferente Si te hubiese hecho diferente Y yo teníamos un propósito Nada de eso Un propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que te asola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que te asola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasan a los años Que en cualquier momento Sube una foto De los ratos De los ratos De los hijos De los ratos Y cuando sea otro Que te canten De los ratos Pero no te culpo Que te va a deser Tu vida Pero una cosa Quiero que tú sepas Que yo no puedo Respejarse la mía Dime si recuerda El primer día Que te hicimos Y si no recuerda Dime si en tu mente Aún Este es lo mismo Y si no Puede decir Que no perdí Pero yo sé Que adentro tuyo Todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día No se unió Yo sé que adentro Se te muere el corazón Dime que no A ver No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que te suena Dime si no Y ya te menos Solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no confiar De todos mis defectos Y ahora que te suena Dime que no soy perfecto Pero mi gente Mi gente Como los tiempos de antes Me voy a despedir Bebeto Yo sé que la controversia No son buenas Y a veces son buenas Pero yo lo que le deseo A toda mi gente Que me desea amar Que Dios lo bendiga Y que siga Amén Amén Cumpleaños Julián hoy Cumpleaños Se que está ahí Sasa Camarón Cumpleaños Se que está ahí Hoy Va de 35 años Lo dicen por allá Lo dicen por aquí Lo dicen por allá Que hoy está de cumpleaños Mis panas Sasa Mis panas Mis panas Sasa Mis panas Mis panas Mis panas Mis panas Mis panas Mis panas Yo te lo digo Yo estoy aquí Un saludo Pa' mi hermano Baní Míralo ahí Siempre de Baní 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 Ahora, 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 ahora Ya yo me voy Pa' la casa Ya yo me voy Ya yo me voy Pa' la casa Ya yo me voy Una vaina que te digo Desgraciado Una vaina que yo te digo Desgraciado Que toda esta vaina Se queda grabado Que toda esta vaina Se queda grabado Y Bebeto acabó con todo Gracias Julián Oraduro En vivo Gracias Julián Bebeto acabó con todo Bebeto acabó con todo Bebeto acabó con todo Bebeto acabó con todo El espectáculo de Julián Oraduro El más duro del mambo Así se despide El que más se ve El que sabe de esto Felipito Bebeto Dale para allá Bye bye La dirección de Renato Fables El nuevo de Julián Tu papá No venimos estos estudios En la unión Con Cristiano Con Foti y Francisco Saludos ¡Suy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!